Y ya cambiando de tema, pues termina, decíamos, bueno, primero se realiza una protesta el sábado por la noche, una protesta que ya se venía anunciando que los propios colectivos e incluso madres y padres de jóvenes desaparecidos en la zona de Antros, habían hecho un llamado a la sociedad, a la comunidad, a que se sumara, porque hay una apatía o hay un dejo de la sociedad en general de participar en actos de protesta, aun cuando estamos hablando de un delito calacera, un delito que es considerado incluso delito de Estado, como es la desaparición forzada, y esto ha terminado por no tener esta ecuación o que sea, pues se unan los diferentes sectores políticos, económicos de la sociedad. Acá lo que se buscó también por parte de un sector empresarial es empujar una causa que es, pues no puedo decir que sea genuina como tal, porque lo es per se, pero más allá de eso, termina siendo una demanda y una exigencia directa hacia el gobierno en turno, de los tres órdenes de gobierno, pero principalmente a la fiscalía en el tema de la no impunidad y, por supuesto, la localización. En eso también termina por impactar al gobierno del Estado a través del Poder Ejecutivo, de la Secretaría General de Gobierno, la Comisión Local de Búsqueda. Pero bueno, Villa, un evento que desgarran muchos de los testimonios que se dieron. Sin duda, porque independientemente de cómo se vistió, el nombre y el reclamo de los colectivos fue potente. El reclamo de víctimas directas de estos casos de desaparición de familiares fue fuerte. Fue como siempre, fue complicado de repente ver una realidad como la que ellos están plasmando. Y esto me gustaría ponerlo aparte de todo lo que se vivió. Hay que enaltecer, hay que reconocer, hay que dimensionar y visibilizar los casos que se dan de desaparición forzada, y es entre particulares que es como se da preponderantemente aquí en Baja California. Lo que vimos alrededor es algo que debería darle vergüenza realmente a todo el colectivo Ocupa, a todos los representantes empresariales que participaron y a todos los sectores políticos que se unieron, porque se apoderaron de una causa genuina para hacer proselitismo y para hacer una estrategia de golpeteo político, no de reclamo social. Vamos a ver, escucharon un testimonio de los familiares, desgarrador, sí, pero es la realidad. Y esto, como lo hemos comentado acá, no se trata, y esperemos que ya no se haga más, tanto por parte de nosotros como medios de comunicación, como de la sociedad y como el mismo sector empresarial, romantizar la búsqueda de personas o detenerlos en el apapacho o en el consuelo. Esto es un grito directo, una exigencia directa en cuanto a la desaparición forzada de personas, y este lugar es emblemático donde se hizo la protesta en el Monumento Benito Juárez, porque precisamente ese es el denominado Triángulo de las Bermudas, donde los colectivos han documentado 12 desapariciones forzadas de jóvenes en diferentes antros. Pero escuchemos a Soraya Ana, precisamente madre de Kevin Moreno, desaparecido, trabajador del SHOTS, desaparecido el 26 de marzo del 2022. ...esta lucha que emprendemos Gonzalo y yo buscando a Kevin. Kevin trabajaba aquí, en el SHOTS, un 26 de marzo desapareció del año pasado, hace un año, siete meses. Estaba trabajando ahí, era su segundo día de trabajo. Muchos dicen cosas no sin sentido. Yo conocí a mi hijo y sé que en dos días trabajando ahí no pudo haber organizado todo lo que muchos dicen que organizó o que hacía. Sé el hijo que crié, sé el amor que él le tenía a su familia. Y sé que, ahora sé que estuvo en el momento y en el lugar y la hora equivocada. Si en ese momento yo hubiera sabido todo lo que nos íbamos a enfrentar, si hubiera sabido que iba a ser el último día, ese día que se despidió de mí, pues no lo hubiera soltado, no lo hubiera dejado salir. Parte de los testimonios, Villa, que terminaron sumándose otros más. Sí, hubo alrededor de cuatro o cinco testimonios directos de familiares, de personas desaparecidas, muchos de ellos ya ampliamente conocidos, como los del propio Gonzalo, unidos por nuestros desaparecidos también ahí con Almadías, también con Aleida Limón, que también participaron en la manifestación, que ahorita podemos escucharla también en un momento. Y pues eso fue lo que evidentemente salvó, que terminó siendo un escenario para que ellos hablaran, que ellos reclamaran. Vamos a escuchar a Aleida, que da un mensaje mucho más fuerte de lo que incluso habló la propia Soraya. Yo no le tengo miedo al crimen organizado, porque ellos son de palabra y lo han demostrado. El que las hace, se las paga, y ya lo saben. Yo le tengo miedo al gobierno que tenemos ahorita. Yo le tengo miedo a este gobierno inepto, a este gobierno cómplice, a este gobierno que lo que le importa es el dinero que el narcotráfico le da. Y les voy a decir por qué lo digo, escúchenlo. Al segundo día, a mi hijo se lo llevan el tres. Dejo pasar todo ese tres. Hablan a la novia y le piden dinero. El cuatro, pido una entrevista con el fiscal, en ese tiempo regional, ahorita central, y gracias a Dios que no ganó el estatal, el fiscal Orozco. Frente a él me habla una persona y dice, soy el Cabo 20, tengo a su hijo Josué Robo Limón, necesito 20 mil dólares para liberarlo. Él no hizo nada. Solo se juntó con gente que no debía. Llévemelos al Valle de Mexicali, este es mi número, márqueme y lo voy guiando. Yo esperé que el fiscal me dijera, operativo, no me iba a prestar, no me importa que muriera. Si muerta estoy desde que se llevaron a mi hijo. Así es que yo dije, vamos, y me dijo el fiscal, haga caso, no pasa nada. Ahí está el elemento, el elemento contundente, que ya lo había referido en varias ocasiones, la propia ley de limón, y que lo vuelve a señalar, y lo ha dicho en innumerables ocasiones. Ella, incluso el caso de su hijo, Joshua Limón, fue el primero que se da, en este contexto de desapariciones, en esta zona de antros. Es en el bar La Mañosa, hay unas cámaras que la verdad, son de burla, las imágenes que arrojaron, y algunas no estaban prendidas, en esta misma zona, donde hay varios antros, de la colonia de Los Pinos. Y es en esa misma zona, donde, pues bueno, se hizo un operativo, un cateo, y en la misma Mañosa, encontraron, de acuerdo a lo que dijo en su momento, el entonces fiscal Ricardo Iván Carpio, dosis de droga, y a personas que estaban vendiendo al interior. Dicen, no era de que los dueños permitieran, pero se estaba haciendo, ¿no? Y ese lugar sigue abierto. Y como todos los demás. Sí. Donde también se ha señalado, que ha habido temas de desaparición, y que no ha habido, realmente una intervención, fuerte o sustancial, de las autoridades, para poder, pues combatir este problema. No, por eso es por lo que señalamos, Jorge, que, cuando dicen, vamos a crear una fiscalía especializada, en materia de desaparecidos, lo vemos como algo bueno, pero lo vemos como algo insuficiente. Claro. Porque solamente por mencionar el tema de la zona de Antros, que realmente podemos ampliarlo a todo el municipio, gran parte de los casos de desaparición, se dan por integrantes del grupo delictivos, asociados al narcomenudeo. Y no lo digo porque las víctimas sean, directamente narcomenudistas, sino porque tienen algún involucramiento. Los perpetradores, terminan siendo operadores, la mayoría de las veces, de grupos delictivos, y pues terminan por desaparecer, a jóvenes o a personas en general. Y de ahí, Jorge, después del discurso fuerte y tangible, viene lo demás. Ahora sí que, desdóblate las mangas, Villa, porque esto es todo tuyo. Por favor, te entiendo, haz lo que tengas que decir. Lamentable, totalmente lamentable, vergonzoso lo que se vio. Para empezar, yo no entiendo por qué un perfil como, digo, de facto, ¿para qué una manifestación como, tan sensible como esta? Tenía maestro de ceremonias. ¿Por qué empezaron haciendo una especie, o estructuraron la manifestación como un meeting político? Como lo mismo con lo que articularon al día siguiente, para que estuviera Xochitl Galvez, ¿no? En el mismo lugar, yo creo que se hacen de ver ahorrado, ahí, no, pues ya déjalo ahí, hombre, mañana todos vamos, vamos a venir a, a hacer lo nuestro. Y terminaron por, número uno, poner un maestro de ceremonias, dos, poner una clona gigantesca, para promover a todos los organismos que están participando, como si se tratara de un evento deportivo, como si se tratara de una agrobaja, para que todos viéramos cuáles son los organismos que, que están apoyando, ¿no? con esta causa. Oye, ¿no pusieron a de canes, Villano? Nomás le faltó poner a de canes, ¿eh? Y o sea. Y un tractor. Y un tractor. Para que se tomaran fotos. Y un torito. Y un torito. Pusieron barricadas. Imagínense en qué clase de protesta, porque supone que era una protesta, se supone. Ponen barricadas para dividir a la gente, de las personas que están conversando. En las protestas eso no pasa. No. Las barricadas son de gobierno, son los que las ponen los gobiernos, se tratan de alejarse de la gente. Ellos no eran gobierno, no se supone. Ellos se supone, eran un tema exclusivamente ciudadano. Camiones, Jorge, que estaban más que documentados, con los que movilizaron gente, como si te tratara, del más vulgar evento, de algún partido político, o que trataran de defender el INE. Camisetas blancas, con el letro de Ocupa, con gorras rojas, como si fueran uniformados, supuestamente, o no sé cuál era la intención, la más que la real, que era decir que su grupo está haciendo una manifestación para promover su marca y promover su imagen utilizando a las personas. No era el grupo de Cuauhtémoc Cardona y de Héctor Zona Jaime, los rojos te jodas. Ándale, ahí está el Cuauhtémoc Cardona, por cierto. Se le va a haber ocurrido a ellos, que eran los rojos dentro del panismo, porque era la ala opositora a lo oficial. Pero miren, ahí está, es una foto del compañero fotoperiodista de la Crónica, Javier Gallegos, quien ahí se la tomé sin su permiso, pero bueno, ahí está, él lo documenta también, esta movilización de más de 10 camiones, que de acuerdo a los mismos compañeros, tú que estuviste ahí, había gente que no sabía para qué iban, nada más que los habían llevado de Ocupa, no refieren de un tema de dinero, pero sí de que los había movilizado Ocupa y que ellos iban a traer su camiseta y gorra, se las daban cada vez, y una botellita de agua cada vez que bajaban del camión, ¿no? Y no solo eso, Jorge, sino que para aderezar este tema, cuando se dan las manifestaciones, ¿quién crees que estaba en primera fila? Por un lado, como debe de ser, familiares, que no todos pudieron hablar, nomás hablaron cuatro, porque seguramente nomás los empresarios dijeron, hay que pagar hasta cierta hora y ya lo demás no me importa, ¿no? Porque lo ideal habría sido que hablaran todos las personas que tienen ahí alguna situación. Y por otro lado, panistas, preistas, representantes empresariales, encargados del Frente, Amplio, ahí estaba Alberto Reza, ahí estaba Alejandrina Corral, ahí estaba, incluso llegó Gustavo de Hoyos de la manera más penosa, saludando a todo mundo y abrazando. A su estilo. A su estilo. Como si se tratara de un evento o de un meeting político, como lo que ellos realmente construyeron. Lo convirtieron. Sí, y había mucha gente que yo entiendo que están trabajando arduamente, que están tratando de hacer algo, pero no se dan cuenta que lo único que están impulsando con su esfuerzo es a este grupo, sector empresarial abusivo, y pues que no le importan realmente las cosas. Víctor Hermoncillo estaba ahí. Este sector... Víctor Hermoncillo no puso el escenario, ¿no? Que no se caía el escenario. se iba a desplomar. Imagínate, ¿no? Oye, no, saltó que llevaran libros de texto y los quemaran ahí, ¿no? Es lo único que faltó. Es lo único que faltó o que pues ya pues llegaran con las X, ¿no? La señora X que va a Xochit y cosas por el estilo. Y muchas personas que se acercaban hablaban, no, esto tiene que cambiar a partir de 2024. Esto no era un tema político porque incluso que llegara un nuevo gobierno la protesta debe ser la misma. Lo único malo que va a pasar y que se me hace muy lamentable y que yo respeto mucho a todas las personas que forman en los colectivos que... Digo, si llegara a ganar en 2024 la oposición este colectivo lo más seguro es que iba a abandonar la causa de los desaparecidos. Sí, claro. Iba a dejarla. Ya no le iba a importar, no iba a ser tema para ellos incluso hasta iban a llegar a cuestionarlos en determinado momento. ¿Podemos escuchar a Saisar? Sí, Saisar. ¿Vale la pena? Bueno, vamos a escuchar a Saisar porque lo cuestionamos porque prácticamente organizaron una marcha por defensa del INE pero ahora con la temática de desaparecidos. Un meeting de la defensa del INE, ¿no? No, esto es algo que es de los familiares, de los colectivos y el apoyo de los ciudadanos hacia estas familias. Esto es lo que se están diciendo, no quitemos el dedo del renglón. O sea, ellos todos los días siguen buscando a sus familiares, todos los días siguen siendo victimizados cada vez que van y preguntan cómo va su investigación, cada vez que preguntan si uno de los osamentas encontrados de los cuerpos encontrados es su familiar. todos los días esto no es el INE no hay que revolverlo. Justamente ustedes no lo tenían que revolver, ¿no? Y además este no cantaron el himno de Baja California y también la marcha de ¿cómo se llama? La granista a sembrar las semillas del progreso. Lamentable todo lo que envolvió este tema. ¿No hay un himno mason o algo así o iluminati que también quisieran ahí contar? No, era de verdad. Hay coparmex debe tener un himno, ¿no? Sí. Sí, debe tenerlo. Como los madrugadores. Como los madrugadores ahí no más falta que lo cantaran porque esto es de lo más de los actos más hipócritas de la derecha, ¿no? Cuando empiezan a se levanta el pecho empiezan a tocar el himno nacional y a cantar con todo el ahínco del mundo el himno nacional con este valor patriótico, ¿no? Que nomás se da cuando pues cuando realmente no se trata de defender el tema. Cuando se quieren hacer chistocitos porque realmente ahí no tenían cabida. La verdad que no tenían cabida ellas y ellos porque sí, o sea, cualquiera puede llegar y sumarse a una causa. Al contrario, incluso vemos positivo que por fin el sector empresarial voltea a ver un tema que duele tanto como es la desaparición forzada de personas. Qué bueno que lo tengan, qué bueno que se sumen y qué bueno que lo hagan. pero de eso a convertirlo en un mítin político para eso tenían al día siguiente el domingo ahí se reunieron. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Que si van por su tema de mítin político no reúnen a nadie como pasó el domingo. Entonces, el sábado hicieron su evento en el cual no había necesidad de movilizar, no había necesidad que ocupa de nueva cuenta regándola, no logra entender que no entienden y al igual que otros sectores de la población que lejos ahora de ver un evento como ese pues ya no se van a sumar. Son inhibidores tanto ocupa con sus estrategias como terminó siendo Coparmex lo mismo. Dijimos, hay un trabajo muy importante que están haciendo vía jurídica lo cual es pues obviamente se resalta y se destaca porque por ahí es no haciendo mítines político y menos lo más burdo era ni siquiera el PAN hacía esos mítines era del PRI eso totalmente y era del PRI rancio no estamos hablando de este nuevo PRI pero sí terminaron por empañar una causa y por terminar por querer hacerlo politizado partidizado más bien, perdón porque puede ser un acto político pero no partidista. Hicieron exactamente lo que han hecho siempre del sector empresarial fingir que le dan la voz a otros sectores porque al final toda la organización fue de ellos ellos definieron quién, cuándo, cómo, en qué condiciones se iban a hacer las cosas y luego terminaron y acabaron con esto no entienden que ellos no son los protagonistas de la causa de los desaparecidos ellos siguen creyendo que son los propietarios o que cuando ellos suman una causa por generar o por inyectar un recurso ellos ya tienen el derecho de apropiarse de esto esta no es lucha esto simplemente es buscar apoyarlos es tratar de respaldarlos es tratar de alguna de forma de facilitarles herramientas para que sus protestas se hagan o retumben de una mayor fuerza no tiene por qué ocupa quererse apoderar o querer apropiarse de una causa para tratar de jalar votos o adeptos o simpatizantes o posicionar una marca no tiene nada que ver ahí gorras rojas con blancas con el letro de ocupa había familiares de desaparecidos que tenían camisetas rojas pero era porque tenían la imagen de un desaparecido no era promover una imagen no era un partido político y el sector empresarial ese sector específicamente no entiende que por ingresar dinero se vuelve causa suya no están comprando una causa señores están se supone apoyando una una que tiene nombres que tiene apellidos que tienen familiares de desaparecidos que están buscando a sus personas y que ellos tienen todo el derecho de reunirse con el PAN con el PRI con Morena con el PRD con quien quieran porque su objetivo final es encontrar a sus familiares y para cerrar el tema Saisar estás defendiendo a los antros y bares Saisar y estás defendiendo porque dices que son víctimas de los antros y bares y resulta que vas a este protesta que va en contra de los antros y bares que son donde están desapareciendo a los jóvenes o tienen relación directa por la venta de drogas que todavía persiste en esta zona ¿no? curiosamente es la doble moral que no debe de darse o que no debe existir ¿no? y es algo que se debe cuestionar y al final el reclamo genuino que ustedes usted lo escuchó de los desaparecidos fuerte contra gobierno fuerte contra las autoridades también la propia ley de limón señaló a Marilena Andrade en algunos momentos de su reclamo nunca mencionó a la gobernadora pero al final era hacia el gobierno del estado y es justo y es válido y es correcto y ellos sí tienen todo el derecho de reclamar lo que ellos quieran porque es el gobierno del estado que no ha actuado bien en la secretaría general del gobierno con la comisión local de búsqueda y es la fiscalía que no les ha dado resultados o sea claro es hacia el gobierno sin duda alguna ¿no? y a los representantes populares también lo han señalado los colectivos salvador legisladoras han apoyado la causa los demás no ni regidor bueno regidor sí lo han hecho también te hablamos de frente entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia